Isaías capítulo 62 Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente es tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efthi-Bah, y tu tierra Veula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues, como el joven se desposa con la Virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni les deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas. Barré del camino al pueblo. Allanad, allanad la calzada. Quitad las piedras. Alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion. He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada.